saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín estamos acá en una reserva natural de mi ciudad puerto plata república dominicana como puedes observar esa es la ciudad donde vivo posiblemente pueda decirte que vivo por allá en aquella dirección estamos a mucha altura de la ciudad y lo que te voy a mostrar es sumamente espectacular mira qué bello los bogoteros este lugar es sumamente hermoso y tiene una biodiversidad de flora y fauna espectacular voy a mostrarte cada uno de los ejemplares y veremos forma de cultivo y cómo se pueden reproducir así que espero que te guste el vídeo la montaña tiene una altura de 2 mil 565 pies sobre el nivel del mar en otras especificaciones encontramos el dato de que tiene 793 metros de altura subimos en teleférico este tiene la capacidad de transportar 20 personas está reducido a la mitad de su capacidad por motivo de los tiempos actuales este es un sitio turístico muy visitado por grupos de destinos y además por familias que quieren pasarse un rato agradable y social nuestro país tiene características folclóricas como su música su comida el entusiasmo de la gente y la variedad de zonas naturales de exhibición turística que posee algunos de los ejemplares que encontraremos en la reserva nacional loma isabel de torres honestos o ah Gracias por ver el video. 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 La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. Una vez estacionado en este lugar, podrás observar la biodiversidad de naturaleza. Subir hacia una loma es como una aventura. La panorámica nos permite ver lo inmenso del mar. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. La Reserva Nacional tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. El Cristo Redentor tiene un parque de 15 kilómetros cuadrados. El Cristo Redentor es una de las atracciones más significativas de la Reserva. En el mismo puedes tomar diversas fotos y desde allí tendrás la mejor vista de la ciudad. Los pasillos que comprenden la Reserva Nacional están adornados con diferentes ejemplares de plantas. En el mismo puedes tomar diversas fotos y desde allí tendrás la mejor vista de las plantas. Encontré acá está la pilea de plata, las begonias, bromelias, cayenas, entre otros ejemplares. La casita típica contiene la historia dominicana de cómo es la vida en el campo, nuestra cultura. ¡Gracias! 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 Otro de los pasillos que conduce al área de las icoteas tiene forma de arco. Lo bordean cayenas, alpinia, conocida como ginger y algunas dracenas. ¡Gracias! 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 sigue disfrutando de mi diario de jardín. Tengo mucho más para mostrarte. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y click a la campanita para recibir más videos como este.